TV Noticias con las informaciones, lo más importante que ha ocurrido acá en las últimas horas y se lo contamos junto a nuestro departamento de prensa. Vamos nuevamente a lo que es el ámbito deportivo. Importantes noticias nos llegan a través de este deporte, ya que después de varios años de destacadas participaciones en distintas competencias, los atletas de ANCU conformaron de aquí, o conformarán de aquí en adelante, la Asociación de Atletismo de nuestra ciudad. Tres clubes dedicados 100% al atletismo conformarán desde ahora la Asociación de Atletismo de ANCU. El principal objetivo de esta nueva entidad deportiva es contribuir a profesionalizar la disciplina, no solo en esta comuna, sino en toda la provincia de Chiloé, aprovechando las distintas instancias que permiten la formalización y postulación de proyectos a través del Instituto Nacional de Deportes. Y estamos como club artístico muy contentos porque al fin y al cabo, después de tanto tiempo, se logró crear la Asociación Atlética ANCU. Y esa está conformada por tres clubes. Uno que somos el club atlético ANCU, un club que representa a Don Tirso Ruiz, y otro club que representa a Don Arturo Vivero. Por lo tanto, de esas tres organizaciones formamos la Asociación Atlética ANCU, de la cual vino a ser ministro de fe, una persona al IND, ¿no es cierto?, y que se llevó todos los antecedentes, digamos, que requieren este tipo de organizaciones. Y nosotros esperamos que con esto, digamos, empecemos un poco a ya meterlo más a fondo, digamos, con lo que es el atletismo acá en Chiloé, producto de, digamos, lo que le ofreció el Departamento de Deportes de la ULA, digamos, a la municipalidad. Y, bueno, esto también nos da probabilidades para que nosotros postulemos con, digamos, proyectos en el IND para realizar corridas acá en Ancú. Por lo tanto, es una buena noticia. Yo espero que el resto de los atletas que se dedican a esto se sumen, digamos, a esta nueva creación de esta Asociación Atlética, porque eso le da mayor beneficio y ventaja, digamos, para participar en cualquier tipo de corrida. Ayer domingo estuvimos en Castro, fuimos a participar en la segunda corrida que está haciendo un colegio que se ganó un proyecto del IND, que es el Guanelengüen de Castro. Ellos presentaron un proyecto el año pasado, se lo ganaron, donde tienen que hacer tres pruebas, ¿no es cierto?, atléticas, y de la cual este domingo, digamos, se hizo la segunda. El próximo domingo es la tercera prueba. El Club Atlético de Ancú ha estado participando y nosotros ayer fuimos con cinco representantes, de los cuales venimos bastante orgullosos, porque los cinco nos subimos al pudim con el primer lugar.